¿Qué tal amigos de Motopasión RD? Hoy les traemos un nuevo video de imprudentes, hábitos malos al conducir. El último video de la temporada y el primer video del año. Gracias a todos por el apoyo, ya son 1,075 suscriptores y cada día más que sí. Pueden compartir, darle like y comentar para saber que te está gustando este contenido. Ustedes saben, el motivo de crear estos videos es para crear conciencia con las personas que manejan muy mal a quien recorre la vida. Cuando cerramos el campo blanco de agua, eso es más lenta, la química el carnicapio. Entonces cuando me pongo a rebasar, creo que puedo quitar, tengo que emocionar, pero vienen a toda velocidad. Intento, empezando a ver si pasa algo, no se va a dar algo, entonces se va a hacer, a ver qué es lo que está pasando, si es un viento o algo. Todo tres veces, sí, pero se va a hacer, yo sigo sin querer, no se van a hacer lo que está pasando. Es medicando que yo lo estoy haciendo, yo se hago mucho, que quemo el motor o esa última fiesta, y veo en mi biraz que se van a hacer comiences de sin recalme. Luego vemos cómo se da el 사고 y pecado lo que está preparando. Como que ya en tu carrera era porque si, son dos carros de concha y vemos como los dos se pueden hacer Aquí vemos otro carro de concha que tendremos en una direccional al otro carro, pero está bien Miren eso Mierda Aquí vemos como que hace una pequeña choca que es su velocidad y esto es lo que está haciendo Y dentro del carro se genera esto Este se metió sin poner direccional y va muy normal y de repente cruza Aquí vemos un motorita que se mete a toda velocidad en vía contrario y vemos como el carro también se pega mucho a la ciudad en ese lado Este es un vehículo vía en vía contrario volviendo provocar un accidente y a toda velocidad tengo que echarlo de su lado porque el va a pasar vehículo en rojo y un motorista y un motorista sin caco y a este 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.